Música La camisa ya está hecha que se la quiere poner Los puños le faltan que se los vengan a hacer Música La camisa ya está hecha y le faltan los botones A mi me hacen los mandados y se comen los pilones Música Ya lo dije ya está pulque y si falta lo compramos Y si sobra lo tiramos ya ningún gorro le damos Música Música Música